Ataca Olimpia, el remate de Vaneiro, tiró, gol, gol. Olimpia, 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 el zorro, 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 zorro Vaneiro, levanta los dos dedos del índice para indicar, allá arriba está, sí señor, El hombre que me ayuda siempre a Dios Anota el zorro maneiro Anota el primer gol Salida rápida de Martín Silva Que sorprende la defensa Tanque Ferreira reclama una falta Le queda Rey El zaguero central que no puede cerrar Y el zorro maneiro El zorro anota El tricampeón de América El campeón del mundo Como le gusta De visitante Como le gusta Cuando las papas queman Cuando la cosa está difícil Aparece la estirpe Del decano glorioso Olimpia 1 deportivo Lanacero Darío Bernardo Cardenal Fiel a su filosofía Olimpia Prácticamente no pasa por la mitad de la cancha Larga salida de Martín Silva Una pelota que buscaba al tanque No llega al tanque Y peina mal Marcelo Maidana Y se la sirve en bandeja de plata A Freddy Barero Quien cuando sale el arquero Alan Se la coloca a un costado Para marcar el primero del partido Daniel Chul Aparece Martín Silva Con un saque largo Cuando casi viene el empate Del equipo venezolano Y allí El tanque Ferreira Forcejea con Maidana El venezolano Peina de forma involuntaria Para que termine siendo un gran pase Para un zorro varero que está en racha Le da de cachetada Le marca el tercer gol a los venezolanos Y el cuarto en la Copa Libertadores Para que Olimpia pueda capitalizar el gran inicio en Venezuela El gol de Olimpia A los 7 minutos De esta primera etapa Bruno Creo que le va a pegar Richard Atención con Richard Cuidado con Ortiz Cuidado con Aranda El remate Travesaño Gol Para mí que entró Zorro Para mí que entró Zorro Tanque Y el arquero Para mí entró Esa pelota Sierra Alain Darío Gol 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 Es gol Si señores Gol Lo decíamos Corre el asistente Ahora Gol De Olimpia Olimpia Entró esa pelota Le venía diciendo Señoras y señores Llega el segundo De Olimpia Que golazo de Herminio Miranda Un disparo Que va el travesaño Pica adentro para mí Gol De Olimpia 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 Que grande que sos Olimpia Herminio Miranda Mete un disparo Extraordinario El arquero quedó por el camino La pelota entró Y señores Llega el segundo gol Del tricampeón de América Del campeón del mundo Como le gusta Ganar afuera Olimpia 2 Deportivo Laracero Darío A Belardo Cárdenas Bueno estamos mirando la repetición Y la pelota pega en la parte baja del poste Pica en la raya Y lógicamente no entra en su totalidad la pelota El juez de línea le da gol a Olimpia En una situación que protectó todo el equipo de Lara Y que para Olimpia es beneficioso porque está ganando 2 a 0 Daniel Chun Enorme remate de Herminio Miranda El resto para la polémica La comebola diferencia de la UEFA y la Champions No tiene a los asistentes de fondo Y es el asistente convencional Desde una posición nada ideal El que luego de una demora dice que fue gol Pero estamos hablando que a través de la televisión El rebote, ese efecto de salir hacia el campo de juego Es lo que le engaña al árbitro para sancionar un gol fantasma El segundo de Olimpia A los 25 minutos de esta primera etapa Bruno Tiro libre peligroso para Olimpia Ortiz o Wilson Pitoni Esta vez le pega Pitoni Gol 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 Olimpia, 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 Olimpia Wilson Pitoni Wilson, Wilson, Wilson Pitoni Gol Gol De Olimpia Pero que tiro libre Un disparo que se abrió Que tuvo comba Pasó por encima de la cabeza de un hombre Del Deportivo Lara Cuando saltó, cuando picó el arquero Del Deportivo Lara Ya estaba adentro Ya estaba adentro la pelota El tricampeón de América El campeón del mundo Olimpia Que grande que sos Olimpia Jugando de visitante Y en Venezuela Olimpia 3 Deportivo Lara 0 Darío Bernardo Cárdenas Y sí que aprendió la lección Olimpia Ya no se quiere quedar con el 2 a 0 Que es un resultado engañoso Y entonces busca el tercero Una infracción en la cabecera del área Buen remate de Pitoni Que se la saca de la galera Balón que va cayendo junto al palo izquierdo Llega tarde Alan El balón se va al fondo Olimpia gana 3 a 0 Daniel Chul Para que no queden dudas Y para que no se tenga que depender De aquel gol fantasma de Herminio Miranda Aquí Pitoni Demuestra toda su clase Coloca por encima del último hombre de la barrera Que justamente nos salta Hablamos de su ano Y Alan solamente tiene que tirarse Para la foto Gran remate Gran gol Que justifica un primer tiempo de ensueño del decano El tercero de Olimpia A los 41 minutos De esta primera etapa Bruno Marca sacando Richard Ortiz Le queda Olimpia En la salida Toca sobre costado izquierdo Con Ariosa por el medio Ahora Que bien amagó el zorro Toca por el medio Va dejando sobre Wilson Pitoni Arranca con todo Pitoni Se mete cerca del área Wilson puede rematar Le va a pegar Pitoni Prefiere con Baez Sube por derecha Levantará al centro La pelota que partió Pitoni De cabeza Saborazo Gol 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 De Olimpia 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 Vaes Vaes levanta el centro El mismo Pitoni Profundiza por derecha Para Vaes Levanta el centro Colocado y torremate de cabeza De Wilson De Wilson Pitoni Para que Olimpia Gol 1 2 3 4 El tricampeón de América El campeón del mundo Golea El viejo y peludo Olimpia En la Libertadores Golea el Deportivo Lara No había mejor forma Que empezar con un gol En este segundo tiempo Excelente trabajo de Pitoni Que aguanta todo lo que puede Ve que se va a Baez Por su costado Le alarga la pelota Queda solo En la cabecera del área Viene el centro Y preciso el cabezazo Al ángulo izquierdo De Alan Que se queda mirando Clavado en el piso Cuarto gol de Olimpia Apenas iniciando el segundo tiempo Daniel Chul Pitoni es el que sabe manejar Trasladar Y descargar correctamente Y eso fue lo que hizo con Baez Mencionábamos que Baez necesitaba Del apoyo De un tipo que sepa Manejar el balón Como lo hace Pitoni La descarga de Jorge Baez Levantando la cabeza Intencionalmente Buscando la cabeza de Pitoni Tan libre Que puede elegir Donde colocar Ese balón Antes de que se cumpla El segundo minuto Olimpia ya tiene su póker En Venezuela El cuarto de Olimpia Al minuto Con 20 segundos De esta segunda etapa Bruno Avanza Olimpia Castorino Está abierto solo Se mete Castorino Tu gol Chucky Retrocede Aranda Gol Gol De Olimpia De Olimpia 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 Aranda Aranda El quinto De Olimpia Gol Gol De Olimpia Olimpia Castorino Recibe De Aranda Otra vez Castorino Con que magnificencia Le dicen Tomá vos Eduardo Con que liquidar expediente Quinto gol de Olimpia El tricampeón de América El campeón del mundo Olimpia golea Olimpia líder de su grupo Olimpia en la cima Del grupo 7 De la Copa Libertadores Olimpia 5 Gol a 1 David Abelardo Cárdenas Y es un premio justo Para una figura Que tal vez Un poquitito rezagado Por detrás de otras Que brillaron más Pero que lógicamente No tuvieron la continuidad Que si tuvo Aranda Este consigue el gol Una pelota Que la consigue La mitad de la cancha La juega muy Pero muy pacientemente Con Castorino Que le devuelve Y el remate cruzado Con buen pie Pierna derecha El palo Junto al Al palo derecho La pelota que se mete Para marcar el quinto gol En el equipo de Olimpia Daniel Chul Premio Para Aranda De un partido enorme En la función Que no se ve Que no sale en los compactos Corta Y él inicia la jugada Ya con la licencia De un equipo De Lara Totalmente Desplegado Hacia la función ofensiva Y allí Un traslado De casi 50 metros Para jugar Con Castorino El Chucky parece Casi entender El esfuerzo Que hizo Aranda Y Eduardo Le pega de primera Para vencer A un arquero Que solamente Mira Y se tira Y se tira para la foto El quinto tanto De Olimpia Goleada En Venezuela Para que Olimpia Sea líder del grupo El quinto de Olimpia A los 34 minutos De esta segunda etapa Bruno No Al final No ¡Oh!